Elvira, adelante, bueno, fuera de cámara yo le decía que vi el comercial del Elvira cuando hizo de una galleta negrita, preciosa, con esos ojos de gato que tiene. ¿Tú partiste a los 13 años haciendo comerciales? Yo partí a los 13 años haciendo comerciales, publicidad, y este, bueno, hice muchos comerciales como para el extranjero, como protagónicos, pero mi primer protagónico fue este. ¿En Chile? En Chile. ¿Y ahí cuántos años tenía? Tenía 16, tenía 15 años. Qué famoso, sí, recordado, pero así. Tenía 15 años y fue muy entretenido porque, bueno, siempre cuento esta anécdota porque me encanta, se grababa en los galpones de Chucre, Mansur, y en el galpón de al lado estaban filmando Ginny 100 pesos. ¡Ah! ¡Mira! Ahí está el comercial. Mira, soy yo, po. Sí. Claro. ¿Ya tenía ahí? 15 años. Me está ahí, mira. No, no estoy. Qué quítate, qué linda. Hace eso bueno año atrás, oye. Y con los ojos y las pepas bien. No, fue muy entretenido hacer ese comercial, ese comercial ganó muchos premios internacionales, fue una campaña bien potente, ahora uno lo ve y es como, pero en esa época era como, tenía tecnología, estaba ese hotel construido recién, una paleta miraba para la otra y como que aparecía, era como sensación en esa época. Oye, Elvira, ¿tú cómo llegas al modelaje? Porque una señora me paró en la calle, yo iba con mi papá y me dijo, oiga, su hija es bien bonita, le interesaría trabajar como modelo. Y mi papá me miró, me dijo, Elvira, ¿tú quieres? Y yo le dije, ya, papá, démosle. ¿Y cuántos años tenía ahí? Tenía 13 años. Ya, ¿y cuál fue tu primera pega de modelo, te acuerdas? Kickers, and the kickers, and the cake. Ah, zapatillas, no sé qué. Zapato kickers, sí. ¿Y eso era para televisión? No, hice la campaña para la tienda. Era una gigantografía en la tienda, que estaba en estado, entonces cuando llegó mi papá o acompañaba a mi mamá a comprar lana rosa, porque mi mamá tejía. De repente pasábamos por ahí y veía mi primer comercial. Me pagaron 15.000 pesos en ese comercial. ¿Quién es? El plata de la época ahora son 2.000.000. Igual posible, igual me cagaron con el presupuesto. Hay que decirlo, hay que decirlo. Estuvo ahí como 5 años la foto, pero con esas 15 lucas me compré unos zapatitos y me compré mi primer equipo mini componente, porque me gustaba mucho escuchar. O sea, tú eres taquilla, taquilla, taquilla. Mira. Tú siempre fuiste como taquilla, me imagino, como bella rebelde, buena mala música. ¿Para qué es esto? No hablemos de esa cosa. No hablemos de esa cosa. No hay para qué. ¿Qué podemos hablar de eso? Oye, Elvira, ¿y qué hacías después con la plata que ganabas en los comerciales? Ayudaba a mi mamá, ayudaba a mi papá. Me pagué el colegio. Yo me pagaba el colegio. ¿Te pagabas el colegio? Sí. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá tenía una botillería, botillería Santa Elvira. ¿Todavía está? No, ya no. Ah, ya no. Mi mamá era dueña de casa y tejía. ¿Y qué parte? ¿En qué barra? En San Miguel, pero hoy, por hoy, Pedro Aguirre Cera, digo San Miguel, porque es conterráneo de los prisioneros, que me encanta decir eso. El mejor barrio, el mejor barrio. ¿Boris cuenta aquí que se conocí? ¿Boris cuenta aquí que...? Yo no contaba. No, no contaba. ¿Boris cuenta que te miraba cuando miraba de lejos? Nos conocíamos. Oye, ¿y con esta plata ayudaba de tu familia? Ayudaba a mi familia, claro. Me pagaba el colegio y, no sé, por ejemplo, mi mamá tenía problemas con las manos, tenía artritis, igual al principio. Entonces, le compré una lavadora, ¿cachai? Como... Antes, igual a la gente le costaba tener sus cosas. Sí, claro. Clase media, de verdad. No como la clase media que dice Piñera. Clase media de verdad. Era bien... O sea, la gente mandaba... A nosotros nunca nos faltó de comer ni nada de eso, pero veía que mi mamá se esforzaba tanto y yo empecé a ganar mucha plata yo. Chica. Entonces, en vez de comprarme ropa... Sí, me compraba mis pilchitas para ir a los castings, qué sé yo. Pero decidí como ayudar harto a mi casa. A la lavadora le compré un living a mi mamá, bien bonito, que quería comprarse un living. Yo le regalé... ¿Cuál quiere mamá? Listo, yo le regalo...